¿Cuáles son las características amplias de todas las baterías que se usan en la cosa espacial? Esas que son las más cercanas a nosotros, la de los celulares, son de este tipo, también son las baterías alcalinas de níquel carne. Esos se utilizan generalmente en todos los sistemas satelitales y en los vehículos espaciales generales, sobre todo por la relación carga-peso y por la energía que emiten. ¿La que sigue, por favor? La que sigue, ok. Lo que voy a ir desarrollando son cuáles son las reacciones que están asociadas a estas celdas y cuáles son los problemas que tenemos y qué es lo que se está haciendo a nivel de química para poderles ampliar este asunto. En esta celda, la reacción de la celda es, tenemos aquí un ánodo de cadmio metálico, el cual se oxida para formar hidróxido de cadmio, que aquí se forma una capa, una carga porosa, y entonces las cargas, que en este caso son OHs y protones, viajan por acá, en este separador, aquí el problema del separador no es tan complejo, generalmente son cosas de celulosa, entonces no hay mucha resistencia, y en este caso lo que tenemos es una reducción en el cátodo, tenemos un oxo-hidróxido de níquel, que es un compuesto poroso, que tiene una estructura química que ahorita vamos a discutir, que permite hacer la reducción de transferir la carga, que se está transportando por acá, hasta el hidróxido de níquel y esto. Entonces, la reacción de la celda, que es la que tendríamos que hacer, es la que me da la energía, al ratito voy a hablar de cuáles son las energías que dan cada una de estas celdas, las energías que digamos, reales, y es lo que es la termodinámica, lo que yo debería esperar. Entonces, esta reacción que sería la reacción de la carga de la celda, y cuando yo quiero, eso es cuando se está descargando, es decir, cuando estoy ocupando la energía, y cuando yo la cargaría, es decir, cuando yo cargo mi celular, lo que hago son estas reacciones al revés. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Esto es un líquido, los líquidos son pesados. Entonces, esto lo que hace es que yo estoy generando carga, energía, pero esa energía también la estoy ocupando para mover, para mover los satélites, pero también estoy ocupando parte de esa energía para mover esto que pesa. Entonces, ahí es uno de los grandes problemas, ¿a qué sigue? Y además, otro de los grandes problemas que tiene es un efecto memoria. ¿Qué quiere decir que tenga un efecto memoria? Lo que quiere decir es que cuando se está descargando, las estructuras químicas se modifican de tal manera que cuando yo vuelvo ahora, con la luz solar, y es como se vuelven a cargar estas, que es hermoso, yo siempre he dicho, o sea, con la luz solar produzco energía eléctrica, y con la energía eléctrica, una vez que ya se descargó, la vuelvo a cargar otra vez. Pero el problema de estas es que el efecto memoria es que las estructuras químicas, particularmente de esta, no se regresa y necesita una energía porque la carga va a ser la reacción contraria. Entonces, lo que tengo que hacer es modificar y cambiar estas estructuras. Como esa es una estructura química muy diferente a esta, esto me va a costar y voy a ir perdiendo energía cada vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas de las veces cuando nuestras baterías las cargo? Y se va poniendo cada vez energía que ya no las puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y aquí, ¿qué es el reto de los materiales químicos para desarrollar esto? Lo que tenemos que hacer entonces, en este caso, en el cátodo, en el ánodo, tenemos que hacer estructuras que me permitan en la reducción, es decir, en la descarga y en la carga, que las estructuras químicas no se modifiquen demasiado para que entonces no tenga que dar una energía adicional y entonces ir perdiendo parte de la energía, gastando la energía que me podría dar esta casa. Entonces, en estos momentos, y esto más que nada es para la gente que hace metalurgia, se están desarrollando aleaciones níquel-carnio y que permiten hacer estructuras químicas en la carga y descarga de una manera más eficientes. Lo que también se está haciendo, y ese es uno de los retos muy interesantes, aleaciones por medio de electrodepósitos. Es decir, a través de corriente eléctrica podemos controlar las características de esta aleación, es una mezcla de níquel y carnio, y además podemos trabajar también y modificar la estructura, la estructura de las partículas que permiten mucho la estabilidad de estos puntos y perdería muchas de estas cosas. Otro tipo de celdas que además son las que están usándose también o tratando de usarse para mover vehículos en la Tierra, que son las celdas de combustible de Proton Exchange Membran. Estas membranas generalmente se usan en los vehículos espaciales, sobre todo se usa también para producir agua en la descarga. Entonces, estas son las celdas que durante mucho tiempo han sido desarrolladas y ahorita hay un boom en todo el mundo de este tipo de celdas. Entonces, ¿cuál es el principio de operación de estas celdas? En este caso, el compartimiento anólico es entre el hidrógeno gaseoso, que para la descarga y para la carga sería la contraria. Entonces, con un electrolizador produce un hidrógeno gaseoso, este hidrógeno gaseoso se oxida en el ánodo para formar protones, que es esta reacción, y estos protones viajan a través de una membrana que separa, esto es una membrana polimérica, que va hacia el ánodo. Y después, en el ánodo, lo que ocurre es que el oxígeno del aire entra, se reduce y forma agua. Por eso es que con esto, lo que se quiere hacer con estas celdas, se produce agua en el espacio. Entonces, ¿qué se hace? ¿Y cómo se produce hidrógeno y oxígeno? El hidrógeno y oxígeno se hace también por luz solar. Se hace la electrólisis del agua y entonces es un ciclo completo. Definitivamente. Pero lo interesante de estas celdas de combustible, que son las que están de moda, es que durante mucho tiempo, y desde el punto de vista químico, se llaman celdas de combustible porque hacen lo que hace la combustión. Se reduce el oxígeno y se oxida un hidrocarburo con mucha energía. Y un hidrocarburo con más energía es el hidrógeno. Entonces, lo que se quiere hacer, no solamente al hidrógeno, lo que se está tratando de hacer es hacerlo con metanol, que está muy de moda, o con etano, o con estas cosas. Sin embargo, aquí hay retos muy importantes. Uno de los retos más importantes, que en la industria agroespacial nunca se preocupó, porque ahí hay mucho dinero, definitivamente, es el costo de esta membrana. Esta membrana, esa es una membrana, es el separador, y además es mi conductor iónico. Entonces, ese conductor iónico, como decíamos, el transportar iones para que puedan conectarse entre el compartimiento anódico y el compartimiento catódico, gastan energía. Entonces, ese gasto de energía aquí es demasiado grande. Entonces, se han desarrollado membranas, y desafortunadamente hay una patente, que pertenece a Nafion, que no ha podido ser liberada, y eso hace demasiado costosas estas heridas. Entonces, uno de los retos a nivel internacional, y todos los investigadores, y particularmente es un reto de la química, todos los químicos, lo que estamos tratando de hacer es desarrollar polímeros conductores que me permitan una transferencia de protones, que son los que están produciendo en este ánodo, a través de esta celda, para poder hacer que la energía que se gaste sea menor, pero que además cueste menos que lo que ahorita está costando las cosas del ancho. La otra cosa que es muy importante, es que se acuerdan que parte de energía también a gasto en cómo se transfiere la carga entre el conductor iónico, que en este caso sería los conductores que están recibiendo la carga, y el conductor electrónico, que aquí está, esos son catalizadores o metales que hacen estas reacciones, conductores electrónicos. Entonces, esta reacción de oxígeno a agua es una reacción demasiado lenta. Tengo que romper, nosotros como químicos lo que hacemos es rompemos los enlaces para formar moléculas, o bien damos energía para romper eso, o a través del rompimiento de los enlaces generamos energía, que es lo que estamos haciendo en una celda. Entonces, en esta celda, el problema de esto, para poner la carga en el oxígeno y transformar la agua, es una reacción demasiado lenta. Entonces, esto me hace que de una diferencia de potencial de 1.4 voltios que yo necesitaría en una celda con una diferencia, solamente obtengo 0.8. Estoy gastando mucha energía en hacer rápida esta reacción para que se cierre el circuito. Entonces, en los retos más importantes ahorita, en esto, y no solamente la, que es la cinética de oxígeno, es lenta, y entonces, lo que tenemos que hacer es generar materiales que me permitan hacer mucho más rápida esta reacción. Ese es el otro reto tecnológico, y es el reto tecnológico mucho más importante ahora para utilizar estas celdas para mover camiones, para hacer las fuentes alternas de energía en nuestra vida común, no solamente para la aeroespacial. Entonces, lo que se están haciendo ahora son aleaciones, y esto se está haciendo desde el punto de vista metalúrgico, esto electroquímicamente no es muy sencillo hacerlo por directo depósito, son aleaciones platino-paladio que permiten hacer cosas mucho más rápidas, aleaciones de iridio, o si no, y esa es una de las cosas muy interesantes, lo que estamos haciendo actualmente en nuestro laboratorio, haciendo electrocatalizadores de óxidos, de estos metales nobles que me permitan hacer y romper con más facilidad la molécula de oxígeno y no gastar la energía que estoy generando para romper este asunto. ¿Sí?